Bueno, y si os habéis fijado todos los fresnos de esta foto que os voy a enseñar ahora, mirad lo que ocurre, están podados. Os lo muestro porque si viajáis por España, estos días, esta imagen de árboles podados la vais a poder apreciar, por cierto, arriba a la derecha, las cigüeñas, que forman parte del paisaje también en Soto de Revenga, en Segovia. Es una imagen que nos ha enviado Javier Cibantos. Bueno, lo que os quiero decir es que podar, como veíamos en esta imagen, es mucho más que amputar, es el arte de eliminar lo que sobra para fortalecer lo que queda. Si sois tan afortunados como para tener un jardín con árboles y queréis podarlos, necesitáis saber cómo se podan y sobre todo cuándo, que es generalmente en la época o épocas del año en el que la actividad del árbol queda más ralentizada. Y por supuesto, si los árboles son muy altos, olvidaos de hacerlo vosotros, porque eso ya son palabras mayores, como nos va a explicar un instructor de la Escuela de Poda en Altura, en este reportaje de Carla Pulín. Buenos días, chicos. ¿Cuál de vosotros es el profesor? Aquí, presente. Cuéntame, ¿estáis haciendo un curso de poda? Sí, esto es un curso de poda en altura. Que tiene sus riesgos. Tiene muchos riesgos, sí. No están creados los árboles para que nos subamos nosotros y son muy difíciles. No me hables de volar, prefiero caminar. Pesate que a dos metros te puedes pegar un buen tortazo. Bueno, pues nosotros que estamos a más metros, el árbol se mueve, te mareas incluso, viene el viento, tiene frío, es terrible. Y con una motosierra que te puedes cortar la cuerda. Entonces, tenemos que tener mucha disciplina, unas técnicas muy depuradas y con todos los detalles bien claros. Oscar, menudas vistas tienes desde ahí arriba, ¿no? Además de verdad. Pero no te puedes distraer mucho. No, 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 no. Tienes que estar muy pendiente de lo que se está haciendo cada momento, porque desde aquí arriba se ve bastante diferente que desde ahí abajo. Hoy estamos jodando fresnos. Estas ramas hay que cortarlas por seguridad, porque tienen estos abultamientos y las ramas se caen y son peligrosas. ¿La poda se hace en una época del año concreta o no? Sí, el clima continental siempre en invierno, cuando está la savia parada, que es cuando menos daño, digamos, le haríamos a largo.